Una niña de 7 años perdió la vida y su hermanito de 11 resultó herido en un incendio registrado en su vivienda que era de construcción de madera. El siniestro se produjo a las 22 horas 30 del sábado en el recinto Colombia Baja, perteneciente al cantón Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Los padres de los menores resultaron ilesos. Las autoridades competentes investigan las causas de este incendio.